¿Te confunden tantas siglas de instancias, entidades y programas en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz? No te preocupes, en el desglose te lo aclaramos. El órgano colegiado de Administración y Decisión, o CAT, por sus siglas, es la instancia encargada de adelantar funciones relacionadas con la viabilización, priorización y aprobación de los proyectos de inversión relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz que son susceptibles de financiación a través de las fuentes de Asignación para la Paz, Desahorro FOMPET y Asignación para la Paz en Infraestructura de Transporte y del Incentivo a la Producción. En su metodología garantiza su operatividad incluyendo las fases de evaluación, priorización y aprobación. Para la Asignación para la Paz y Asignación para la Paz en Infraestructura de Transporte, el OCAD está encargado de la designación de la entidad que ejecutará y de la que contratará la interventoría. El órgano colegiado de Administración y Decisión se compone por los tres niveles de gobierno, gobierno nacional, departamental y municipal, y cuenta con una secretaría técnica a cargo del Departamento Nacional de Planeación.